Amigos, lo dicho, esta noche hablamos en exclusiva en esta mesa de trabajo con el ministro de la presidencia, José Ignacio Paliza. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer tenerlo acá. Tenía un tiempo ya largo que no compartía contigo. Pero ya estamos aquí. Le voy a dejándose la barba y cambiando el look. Es parte de la reforma. Estamos de austeridad. No, pero no para que lleguemos a eso. Pero nada, le va a quedar bien. Descansando un poco la cara. La cara, como debe ser. Hablemos de reforma. Muchos opinan que han coincidido muchas reformas a la vez. La reforma constitucional, la reforma al código laboral, se está discutiendo el presupuesto para el 2025 y que eso pudiera llevarse como caña palingenio, pudiera zancocharse. ¿Cómo apuestan ustedes a que de verdad se debatan todas en el tiempo que corresponde y sea legítimo lo que salga de ahí? Pero estas son discusiones que tienen algún tiempo. Ya el presidente Binader había expresado al inicio de su primer periodo que él quería ser recordado como un presidente reformador. Y muchas de estas construcciones venían en proceso. Sin embargo, el momento del inicio de la gestión era lo oportuna. Estábamos en medio del COVID, atacado también por guerras y por un sinnúmero de fenómenos naturales que coincidieron. No era el momento de propiciar muchos de esos proyectos que eran fundamentales en la agenda del presidente Binader. Y que inclusive en los planes de gobierno que habíamos presentado a la población, estaban así recogidos. Bueno, llegó el momento de presentarse. Claro, tampoco tenemos quizás la prisa que algunos sugieren o pueden pensar. Queremos que estas discusiones se tomen el tiempo adecuado. Muchas de ellas no son ideas nuevas. Por ejemplo, la de reformar la constitución no es una propuesta nueva. En tiempos de campaña fue parte de nuestra plataforma y propuesta que le presentamos al país. La reforma laboral está básicamente consensuada desde hace mucho tiempo entre las partes. Son pocos los elementos en donde tanto los empleados como los empleadores no coincidían. Fundamentalmente la cesantía. Y bueno, el Congreso debe tomar los espacios y tomar la metodología que es usual en las comisiones especializadas para cada tema. Estudiarlo, trabajarlo y aprobarlo cuando sea oportuno hacerlo. Cuando la discusión esté lo suficientemente madura para que se pueda dar. No tenemos la prisa que algunos pueden presumir o pueden entender que nos asiste. En cuanto al tema de la reforma fiscal o modernización fiscal, el jueves comienzan las vistas públicas en el Congreso. Se escuchará a todo el mundo. Yo sé que es otro poder del Estado. Usted pasó por allí. Ha tenido y ha vivido esa experiencia de escuchar y de también opinar en el hemiciclo. ¿Cuán importante es participar? ¿Será difícil participar? ¿Cómo conciliar lo que presentaron con lo que ha reaccionado la población y los gremios? No, el Congreso debe tener todo tiempo, generar todo espacio en el marco de las comisiones, como también de los espacios de vistas públicas que se pueden generar para escuchar a la población. La reforma que hemos presentado, que ha presentado el presidente Abinader, está cargada de mucha responsabilidad. Sin embargo, puede ser mejorada. Pueden encontrarse puntos entre las diferentes partes que pueden ser, inclusive, mejores que las que se han presentado. Hay momentos en el Congreso para poder discutirlo y para poder generar puntos de encuentro. Nuestra propuesta, la propuesta del presidente Abinader, no tiene o no busca generar una rentabilidad personal. Está pensada con miras al futuro, a dar estabilidad a las finanzas públicas, fundamentalmente a darle estabilidad a las finanzas públicas. Y beneficiará en gran parte a los gobiernos del futuro, porque muchas de esas reformas que buscan eliminar o modificar sistemas de privilegios o de incentivos o de marcos preferenciales, cuando vengan a aplicarse en sentido propio, puede ser en 2, 4, 5, 10 años. Porque hay gente que hoy tiene el incentivo y usted no lo puede, para garantizar la seguridad jurídica, modificarlo. O sea que esta propuesta no es exclusiva para los que hoy gobernamos, sino tiene mucho peso con miras al futuro. O sea que también nosotros, el presidente hoy lo expresó en el marco de la semanal, invita a que el Congreso se dé el tiempo y los espacios y siempre hay ideas que pueden mejorarse. Ya yo tengo inclusive algunas ideas o algunas propuestas personales. Cuéntela, denos una orejita. En el que yo creo que debemos de sentarnos y conversar. ¿No va a decir una orejita? No, tampoco quiero influenciar más de la cuenta la discusión que debe darse, pero hay elementos ahí que personalmente yo entiendo que deben de pensarse. El IPI, por ejemplo, es uno. El de la propiedad inmobiliaria. El de la propiedad inmobiliaria. Hoy hay un marco de exención de tales o cuales montos y bueno, que benefician sobre todo a las clases más desposeídas. Y temas así, creo que pueden pensarse. Ya, hay quien dice que la propuesta de reforma es el manual perfecto de la oposición para barrer con el PRM en el 2028. Se lo escuché a un economista, algunos que tienen sus aspiraciones políticas. O sea, lo dicen desde la perspectiva de que lo que se plantea es tan fuerte, es quizás tan radical, que pudiera afectar la reelección del partido en el poder en el 2028. ¿Cómo lo piensan ustedes? Bueno, el presidente Fernández impulsó, si la memoria no me traiciona, cuatro reformas fiscales en sus últimos ocho años de gestión gubernamental y pudo inclusive posibilitar que su partido permaneciera en el poder más allá de su gestión. Igual lo hizo el presidente Danilo Medina. Las reformas fiscales no son agradables, ni para quien las propone y mucho menos para quien se le impone. Pero todos somos sujetos o reo de ellas. Yo soy dominicano y un ciudadano igual que cualquier otro. Y debo, con una propuesta de estatus naturaleza, evidentemente seré de alguna manera tocado. O sea, que esto es un tema de nación, esto es un tema de país. La intención del presidente Abinader no es la de ir contra nadie, ni de atacar a nadie. Es de una conversación mayor. Y es la intención de esta propuesta que está cargada de mucha responsabilidad. Al fin y al cabo, también en la forma del presidente, que es uno que escucha, que conversa, que dialoga, pues al fin y al cabo, cuando logremos sacar la mejor reforma posible, pues las cosas se van colocando en su lugar. Además, una de las conversaciones que tenemos que tener es cómo vamos a utilizar esos recursos. ¿Para qué son esos recursos? Y hay prioridades nacionales que evidentemente van a marcar la vida del dominicano, como los sistemas de transporte masivos, como la atención primaria, como primer punto de encuentro entre el sector salud y el ciudadano, la seguridad ciudadana. Son elementos o áreas donde el gobierno ha identificado que se requiere mayor nivel de usos de recursos y de inversión, que evidentemente cambian la vida y la matriz de la gente. Y cuando las cosas se coloquen a su justo nivel y el tiempo vaya permitiendo que estas áreas puedan tener mejor impacto y mejor visibilidad de lo útil de sus inversiones, pues la gente comienza también a reaccionar de una manera diferente. Le tocaba el tema del 2028 y eso, saliendo un poco ya de la reforma fiscal, me lleva a la actividad política del PRM. Hay quienes dicen que a lo interno hay como una cafetera, hay como una olla de presión en ebullición, una cacerola grande en ebullición por muchas aspiraciones. ¿Hasta cuándo lo podrán contener para que sea saludable para el partido? Evidentemente que es natural que en una organización política haya aspiraciones de diferentes naturalezas y haya gente que quiere estructurar un proyecto político personal. Es cierto, escúchame que le interrumpa, que hay 19 aspirantes a la presidencia. Antes de que él nos regresa hacia el futuro. Eso estimula mucho más que se generen proyectos políticos. Pero yo sugiero, y lo he hecho de manera privada en discusión con algunos compañeros que tienen de esas aspiraciones, que cada cosa tiene su tiempo. Y que no es el tiempo para nosotros conversar ni hablar de proyectos futuros. Ya llegará el momento de que el partido tenga que reinventarse o reorganizarse. Hay que elegir una nueva directiva partidaria en el 2026, antes de junio del 2026. Y posteriormente, para noviembre del 2027, elegir un candidato presidencial o candidata presidencial. Y todo eso tiene su tiempo. Además, nos conocemos. Las propuestas que se colocan hoy sobre la mesa son conocidas por la militar en ese sentido general. O sea que la gente también tendrá el tiempo suficiente para hacerse su opinión de cómo debe ir el futuro. Pero eso tiene su tiempo. Y yo le sugiero a los compañeros del partido, inclusive en el marco de los estatutos, que respetemos los procesos institucionales, los procesos partidarios y la ley que nos organiza a los partidos para poder tener esa conversación. A propósito de esa renovación... Pero no, pero particularmente no me preocupa. No le preocupa. No. ¿Todo fluirá? Sí, claro. Y nos pondremos de acuerdo y construiremos unidad. La gran fortaleza del PRM es esa, que hemos aprendido del pasado y hemos logrado construir unidad. Además, confluye al interno del partido una nueva generación de políticos, tanto en edad como en momentos de participación y en forma de pensar. No tengo yo la menor duda de que la vida institucional del partido será una tal que nos permitirá llegar fortalecidos más que nunca, unidos más que nunca y podremos competir para ganar las elecciones del 2028. Qué bien. A propósito del momento que vivirá el partido en el 2026, ¿qué escogerá las nuevas autoridades? No conozco lo que plantean los estatutos, si le permitirá a usted reelegirse o no. Sí, me permitiría en los estatutos presentarme una nueva vez, pero no es un tema que yo personalmente, no es algo que tengo hoy en mi mente. ¿No lo tiene en plan? No, yo soy un soldado a mi partido. ¿Pero no lo tiene en plan porque aspira a una posición o una candidatura presidencial? No, no tengo aspiraciones para el 2028. ¿No tiene? Ninguna. ¿Y por qué no? Porque creo que hay otros compañeros que están más avanzados. Mi oportunidad hoy en el partido como presidente de la organización y por estar muy próximo al presidente Abinader es construir unidad. Ese debe ser hoy mi rol. Y bueno, tampoco veo mi participación en política con un objetivo específico como ese. El que esté en estos afanes y aspira a ser presidente, si ese es tu propósito, estarse en el lugar equivocado. Lo interesante es el recorrido y cómo puedes ir impactando y colaborando, ayudando con otros. Y si la vida te da la oportunidad de servir desde un espacio o de otro, pues amén, hacerlo lo mejor posible. Y yo no tengo hoy proyecto presidencial con miras al 2028. Yo soy un soldado de mi partido, soy miembro de un gran equipo que es el PRM y donde me pueda yo ser útil y donde pueda yo colaborar y contribuir, ahí estaré. A mí me parece sumamente importante y ejemplarizante para la vida política y para el servidor público que en medio de la campaña haya solicitado, bueno, una licencia. En aquel momento estabas al frente del Ministerio Administrativo de la Presidencia y dedicarte a la labor partidaria sin mezclarla con la labor gubernamental. Vinieron después las elecciones y después el nombramiento como ministro de la Presidencia. Traigo esto a colación, este camino que has hecho entre política y servidor público porque hace solo unas semanas enviabas también con la misma responsabilidad con la que tomaste aquella decisión para la licencia, una carta al Ministerio Público cuando se destapaba el caso Camaleón. Creo que en ese momento ni nombre de animal tenía todavía. Pero donde aclarabas una línea donde se mencionaba algo que había ocurrido entre el Ministerio, supuestamente el Ministerio Administrativo de la Presidencia y el Intran. Aclarando que no había ocurrido en el Ministerio Administrativo de la Presidencia. ¿Hubo respuesta a esa carta? ¿Fue corregida en la solicitud de coerción que es donde aparece esa alusión? Todavía a mi conocimiento no. Sin embargo, nosotros tenemos como política no opinar o vincularnos los procesos que lleva la Procuraduría sobre temas similares a este caso para mantener la objetividad y la imparcialidad de ese órgano y respetar la diferencia o la distancia que debe existir como el Presidente Abinader ha sido establecido. En este caso en particular me vi la obligación o el deseo de enviar una carta porque un error material que ocurrió y que en realidad no tiene gran importancia o trascendencia ni tan siquiera la mención vinculaba al Ministerio a un acto ilícito o contrario a las mejores prácticas, no. Sin embargo, la mención simple del Ministerio en los momentos en los que yo lo dirigía por falta de conocimiento de algunos en redes y otros con ganas de hacer daño pues de alguna manera u otra utilizaron esa mención para mover una línea en redes que buscaba dañar. Buscaba de alguna forma u otra decir que nosotros habíamos participado de este tema. Inclusive alguna foto hasta con el famoso gorrito de que en el caso mío no me servía el gorrito. No me servía, colocaron como memes y demás. Y a mí entendí que para dejar sobre todo la huella digital debidamente impresa pues mandé una carta, una correspondencia y espero que sí, que el Ministerio Público lo corrija como debe. Pero en realidad no tiene gran importancia. Siempre llanamente quise responder a algunos que buscaban la manera de dañar. Ahora aprovecho para que le puedas ilustrar a la audiencia por qué decir que no hay nada ilícito en lo que se planteaba independientemente del ministerio que fuera y el nombre. La transferencia, lo que queda en el imaginario popular es que el gran problema fue esa transferencia de fondos. No, no, para nada. ¿Eso es normal en el Estado? Usualmente el Ministerio de la Presidencia o el Ministerio Administrativo de la Presidencia depende el caso puede trabajar con la dirección de presupuesto para hacer, por ejemplo, movimiento de un capítulo a otro dentro del ministerio o reorganizar siempre de acuerdo a los límites que establece la ley de presupuesto y poder colocar recursos donde puede necesitarse hoy y que no se esté utilizando o necesitando en otra área. En el caso particular, la ley de aviación civil, la ley que crea el IDAC, estipula que cuando existan recursos excedentes porque el IDAC recauda o tiene recaudaciones, recibe recaudaciones de tasas aeroportuarias, si hay excedente, el presidente puede disponer de ese excedente. Y en este caso, como había la necesidad de impulsar un proyecto importante, el proyecto de renovar todas las redes semafóricas y aquí existían recursos que estaban sin disposición o frescos, bueno, pues utilicemos esos recursos para dedicarlo a tal o cual proyecto. En realidad es una, es algo que se hace de diferentes formas, pero es recurrente, no es algo nuevo, ni no hay nada ilícito ni incorrecto en la dinámica porque se hace en el marco de la ley, en el marco de las leyes que regulan el tema. A propósito de los temas que llaman la atención, llamó la atención cuando se conocía en primera lectura el proyecto para reformar la Constitución, que una diputada del Partido Revolucionario Moderno introdujera, y creo que de buena fe, un transitorio que le permitiera al Ejecutivo, en este caso al presidente de la República, nombrar al alcalde de una demarcación. En este caso, por supuesto coincidía con una vacante que existe en La Vega por el nombramiento de Kelvin Cruz como ministro de Deportes. Esto se pudo asumir como que estaban tratando de colar algo porque les preocupaba. ¿Cómo van a resolver el tema de la alcaldía de La Vega dentro del barco legal? Hay dos discusiones en tu pregunta. En primer lugar, la propuesta de la compañera diputada Soraya Suárez no fue una discutida por el partido, ni era propio de una línea o de una propuesta partidaria que ella hizo suya y presentó. En realidad no era así. Y creo que quizás estaba cargado de buenas intenciones su propuesta. Pero si se permitía en el marco de la Asamblea discutir un punto que no fue o no era propio de la ley que convocaba la Asamblea Nacional, se podría generar un espacio en donde no hubiera garantías de que las discusiones fundamentales fueran las aprobadas y que pudieran existir otros temas, inclusive que pudieran dañar más las buenas intenciones y noblezas que hay en el proceso de reforma constitucional. Lo cierto es que en el día de hoy no hay un claro camino de cómo se sustituye una vacante que se origina en una municipalidad. Hay una discusión que se ha dado entre los partidos políticos. Los tres partidos mayoritarios tienen tres lecturas distintas y juristas de diferentes naturalezas también tienen la suya. Creo que nosotros debemos abocarnos como país o como clase política a poder dar una solución definitiva, no a este caso, sino a los que pudieran surgir en el futuro, porque pueden surgir, inclusive en mi experiencia como directivo del partido ya han surgido otros casos menores en otros momentos que conozco, de vocales y temas similares. Entonces, creo que nosotros debemos de construir una solución que sea perdurable. Al día de hoy, el municipio de La Vega está dirigido por un arquitecto graduado de la Universidad, de la Pontificia de la Universidad Católica de Madrid y Maestras con una maestría en planeamiento urbano y con estudios en el exterior, en paisajismo. Me refiero al arquitecto Joel Martínez, que además es regidor y ha sido electo temporalmente por la sala capitular, o sea que está cargada a cierto nivel de legitimidad y está haciendo una labor por las informaciones que posee hasta el momento a la altura de un municipio como La Vega. Pero creo que debemos de construir entre todos, entre todas las clases políticas, una solución, no a este caso, sino a los que podrán venir en el futuro. Por último, hemos repasado varios momentos en la vida política, sobre todo en estos últimos cuatro años de José Ignacio Paliza. Y hemos hablado del presente y de cara al futuro, no busco la presidencia de la República, no he pensado todavía qué va a pasar con la presidencia del partido, he pasado de un ministerio a otro, he tomado licencia para ocuparme de la vida política y no contaminar la parte pública, he solicitado corregir temas de cara a la huella digital, pensando en tus hijos, pienso sobremanera, porque lo mismo hemos hecho yo, respondiendo a mi manera, no te lo recomiendo, pero en las redes, aquellos... Quizás tú seas más efectivo. No, virulentos, virulentos, pero me tendrás de frente porque mi hijo va a ver que ofendieron a su papá, pero la respuesta de su papá también. Al final de cuentas, ¿ha valido la pena qué elección sacas de vida personal, profesional, familiar, del paso por este corto tiempo en la vida pública? Esto es un mundo muy difícil y te confieso que no pasa un día donde haga esa reflexión, donde uno dedica demasiado tiempo, pone a su familia en riesgo. A veces, en los momentos más importantes de tu familia, bueno, tú estás en otro lugar o mentalmente los estás. Es muy estresante y hay otras cosas que te pudieran llenar en el plano personal, tanto más como el servicio público y no lo puedes hacer, no lo puedes, no lo puedes llevar a cabo. Para mí, no es una discusión, tu pregunta no es una discusión cualquiera en mí. Sin embargo, te confieso que hay momentos o días muy duros donde tú tienes mucha carga encima y sin embargo, tú puedes tocar la vida de cualquier ciudadano haciendo una acción muy sencilla, cambiándole la vida quizás o salvándole la vida a su hijo o a un familiar haciendo una simple gestión que si por no estar en la vida pública o en la política no te tocaras de frente con ella y entonces al otro día vuelves a trabajar con todo el ánimo y toda la pasión del mundo porque de eso se trata. Al fin y al cabo cuando lo mido evidentemente merece la pena. Solamente con uno de esos casos sencillos que haya podido yo moldear pues entonces sí ha merecido la pena. Y estoy seguro que tu familia sobre todo lo reconocerá igual cuando se los cuentes y sean más adultos y puedas presentarle a que le ayudamos desde el gobierno a esto no por un privilegio sino por una necesidad. Es que la mayoría de los casos ni lo conoces ni sabes de quién es el nombre ni tienes ningún contacto o vínculo y no es una acción es de múltiples formas que puedes estar ahí puedes ayudar y sí ojalá que con mi ejemplo y mi trabajo al fin de esta carrera política mi familia puedan estar orgullosos de su papá mis hijos estén orgullosos de su papá ese es mi el principal premio que puedo yo obtener cuando esto culmine que algún día culminará. Amén y espero que no sea pronto porque es muy joven y le queda un camino por delante gracias. Me estoy poniendo viejo gordo y calvo pero tengo no vas a hacer dieta tengo 43 años que hago la dieta estoy en dieta hago 10 y ha bajado de 12 o 13 libras pero me pasa como Varsovia no lo de Varsovia le hicimos una recolecta para una bariátrica aquí pero veo más flaco tiene como libros y media menos la última vez que lo vi pues gracias gracias mil privilegios una vez más conversar más que entrevistar siempre se saca una lección de estas conversaciones contigo gracias de verdad muchas gracias José Ignacio Paliza en exclusiva en esta emisión estelar de Telenoticias